Terroristas armados secuestran un avión de pasajeros. A bordo, unos 80 israelíes y 100... Israel se lo juega todo en una desesperada misión de rescate. Si fracasamos, nadie nos lo perdonará. Utilizando los informes de testigos presenciales y archivos confidenciales clasificados, esta es la historia de cómo una banda de comandos se enfrentó a un ejército extranjero. Granadas, bombas, olores, gritos, disparos, el infierno. Seguimos cada movimiento de las fuerzas especiales israelíes que se enfrentan a una situación crítica. Situación crítica Operación Entebe Europa Grecia Atenas El vuelo 139 de Air France hace la parada prevista en Atenas para recoger a 58 pasajeros más. Cuatro de ellos viajan con pasaportes falsos. No tienen ninguna intención de ir a París. Trabajan para el Frente Popular para la liberación de Palestina. Un grupo radical terrorista. El Frente Popular es una de las diversas facciones antiisraelíes formadas para recuperar la tierra perdida en el Estado Judío durante la Guerra de los Seis Días en 1967. Su táctica preferida es el secuestro de aviones de pasajeros. Los grupos pro-palestinos han secuestrado más de 50 aviones en la década pasada. Esta vez, su objetivo es el aeropuerto de Atenas porque los miembros del personal están en huelga. Cuentan con que la seguridad sea deficiente. La apuesta merece la pena. Los terroristas embarcan en el vuelo 139 que salió de Tel Aviv en Israel ese mismo día. Hay 246 pasajeros a bordo, muchos de ellos israelíes. Cuando el avión alcanza la altitud de crucero, la luz de los cinturones se apaga. Esa es la señal que han acordado los terroristas para actuar. Los pasajeros ven a tres hombres y una mujer ponerse de pie de golpe. ¡Blanden pistolas y granadas activadas! ¡Hazlo! ¡Ahora! Entre los aterrorizados pasajeros se encuentra el diplomático israelí Ilan Hartub y su madre de 74 años, Dora Block. Tenían el dedo en el gatillo y querían matarnos. Todos estábamos seguros de ello. Sabíamos que esa gente quería matarnos. Sara Davidson viaja con su marido Ussie y sus hijos adolescentes Ron y Benny. En ese momento miré a los ojos de mis hijos. Eso es lo que recuerdo. Estaban... Ambos estaban... Los dos tienen los ojos azules y sus ojos azules estaban mirando hacia arriba como si hablaran con Dios. Dios mío, ¿por qué nos pasa esto? Un secuestrador irrumpe en la cabina del piloto. Le ordena que cambie la ruta del avión y que corte la comunicación por radio. El control de tráfico aéreo avisa a Israel. El vuelo 139 ha sido secuestrado. Le entregan una nota al primer ministro de Israel, Isaac Rabin. Esta es la imagen real de archivo del momento en que recibe la noticia. Rabin se asegura de que un hombre esté al tanto enseguida. En las profundidades, debajo del Ministerio de Defensa en Tel Aviv, se encuentra el hoyo. Es a prueba de bombas, sin ventanas y el inmenso corazón del ejército israelí abierto a las 24 horas del día, todos los días de la semana. Muki Betzer recibe la noticia. Es el jefe del escuadrón antiterrorista. La sensación que tiene uno es de rabia y furia. Los terroristas están negociando con la vida de inocentes. La unidad de Betzer ya se ha enfrentado a secuestros de aviones antes. En 1972, 12 de sus hombres se vistieron como personal de tierra e irrumpieron en un avión secuestrado en el aeropuerto de Lod, en Tel Aviv. Mataron a los terroristas y liberaron a los 100 pasajeros que había. El principal aeropuerto de Israel está en alerta máxima. En incidentes anteriores, los terroristas palestinos obligaron a los aviones secuestrados a aterrizar en Israel. Betzer confía en que si el avión regresa, tiene la pericia para emprender un asalto. Todo lo que pueden hacer sus operadores del radar es mirar y esperar. A bordo, el líder de los terroristas hace un anuncio a través de la megafonía. Explica que son una unidad del Frente Popular para la liberación de Palestina. Habla con acento alemán. La mujer también es alemana. Ordena a los pasajeros a entregar sus pasaportes y a que se preparen para ser registrados. Grita insultos antisemitas. La forma en que nos miraba, la forma en que nos hablaba. Pasaportes. Lo que la generación de sus padres no hizo a los judíos, ella sí lo hacía. Uzi, el marido de Sarah Davidson, es piloto de vuelo de las Fuerzas de Defensa de Israel. Su tarjeta de identificación le delataría. Tiene que deshacerse de ella antes de que le registren. Teníamos que destruirla, así que la masticamos, los dos. Meten los trozos de la tarjeta masticada en una lata vacía de Coca-Cola. Pasaporte. Venga, ¿dónde está? En cuestión de segundos. Los operadores del radar de Betzer informan de que el vuelo 139 no se dirige a Israel. Se dirige hacia Libia, al norte de África. En otro país, el ejército israelí no tiene jurisdicción. Dos horas y media después del secuestro, el avión aterriza en el aeropuerto de Benghazi. Libia apoya la causa palestina. Los terroristas envían una petición al presidente Muammar Gaddafi para repostar. Los pasajeros sufren un calor sofocante hora tras hora. Una pasajera, Patricia Martel, dice que está embarazada y teme perder a su bebé. Los terroristas la sueltan. Finalmente, tras siete horas, el avión, lleno de 42 toneladas de combustible, despega con destino desconocido. A la mujer liberada la llevan de vuelta a casa, a Londres. Israel envía un agente para interrogarla. La mujer confirma que una facción radical palestina ha secuestrado el avión y que dos de los cuatro terroristas son alemanes. Los reconoce en los archivos confidenciales. La unidad los identifica como miembros de Badermainhof, un grupo extremista alemán terrorista. Para Betzer son noticias espeluznantes. Significa que los grupos extremistas están aunando sus fuerzas para atacar a Israel. Todavía no sabe dónde están llevando a los rehenes. Ni por qué. A finales de junio de 1976, las noticias anuncian que unos terroristas palestinos han secuestrado un avión de pasajeros. Buenas noches. Un avión de Air France ha sido secuestrado hoy por guerrilleros palestinos. A bordo unos 80 israelíes y otros 150 pasajeros. Para los que tienen familiares a bordo de ese vuelo es una horrible pesadilla. El único hijo del franco israelí, Robert Maimony, Jean-Jacques, de 19 años, se encuentra entre los rehenes. Fue la peor hora de mi vida. No sabía qué hacer. Me preguntaba a mí mismo qué podía hacer, pero no pude obtener ninguna respuesta. Tres horas después de haber dejado Libia, casi 14 horas de secuestro, los terroristas obligan al piloto a aterrizar. Cuando amanece, los pasajeros ven montones de tropas congregándose en la pista. A mediodía, otras nueve horas de terrible experiencia les meten de malas maneras en un edificio de una terminal en desuso. Un soldado capta el dramatismo de los rehenes cuando se dan cuenta de que están en el aeropuerto de Entebe, en Uganda. Un pequeño estado en el este de África. Los terroristas han elegido minuciosamente Entebe. Está a 3.200 kilómetros de Tel Aviv, una distancia que debería mantenerles a salvo de los comandos israelíes. Uganda está gobernada por el dictador Idi Amin. Uganda, mirad. Tiene fama de ser excéntrico e impredecible. Amin llega al aeropuerto con los medios de comunicación ugandeses detrás. Al ver a un posible salvador, los rehenes rompen en aplausos. Estábamos tan contentos. Estábamos seguros de que es el final de toda esta historia. Porque Idi Amin, todos lo sabemos, es un gran amigo de Israel. De lo que no se dan cuenta la mayoría de los rehenes es de que Amin ha cambiado sus lealtades. Hubo un tiempo en el que gozó de estrechas relaciones con Israel. Luego, en 1972, la primera ministra israelí, Golda Meier, se negó a facilitar un avión a Amin para atacar a su vecina, Kenia. Amin respondió prometiendo lealtad a la causa palestina. Israel se ve desafiado por unos terroristas y por un ejército entero. Afortunadamente, es un ejército que el jefe de la unidad antiterrorista, Muki Betzer, conoce bien. Fruto de una extraordinaria coincidencia, Betzer ayudó a entrenar a los soldados ugandeses. Conoce sus debilidades. Sus conocimientos son muy básicos. Saben cómo cargar un arma, luchar a campo abierto y leer un mapa. Luego, un avance aún más importante. Descubre que una empresa constructora israelí construyó la antigua terminal de Entebbe. La compañía todavía tiene los planos. Betzer devora cada detalle. Antes de enviar una misión de rescate, debe saber cómo es el edificio por dentro. La parte frontal del edificio tiene siete puntos de acceso. Las puertas tres y cuatro conducen directamente al vestíbulo principal, donde los terroristas tienen a los rehenes. Lunes por la noche. Obligan a los pasajeros a dormir en el suelo con las luces encendidas. Cinco de la tarde, tercer día. Un telegrama de los terroristas revela sus peticiones. Quieren la liberación de muchos terroristas encarcelados como el extremista japonés Koso Okamoto, que perpetró la masacre en el aeropuerto de Lod, en Israel, en el 72. Y el arzobispo Capuchi, que pasó armas de contrabando a terroristas de Oriente Medio. Establecen un plazo, el jueves a las dos de la tarde. Esto proporciona a los israelíes 45 horas para responder. Si para entonces sus peticiones no se han cumplido, los terroristas empezarán a disparar a los rehenes. En público, los comentaristas del ejército insisten en que Entebbe está demasiado lejos de Israel para emprender un rescate. No tenemos ninguna solución militar. Primero tiene que resolverse a nivel político. Los familiares saben que Israel nunca negociará con terroristas. La situación parece desesperanzadora. Los rehenes ven a los soldados ugandeses entrar atravesando un tabique. La mujer alemana inspecciona los pasaportes confiscados. Lee en alto los nombres y envía a los rehenes a una sala provisional. Los pasajeros se dan cuenta de que los terroristas están separando a los rehenes israelíes de los no israelíes. En los campos de concentración este proceso era conocido como Seleksia o Selección. Los nazis mataron a las tías y tíos de Sarah durante la Segunda Guerra Mundial. La sensación era como la de un desastre como otro holocausto. Nunca creí que pasaría otra vez después de la Segunda Guerra Mundial una separación así. Los terroristas dicen a los israelíes elegidos que una vez que se cumpla el plazo se les seleccionará para ser ejecutados. Cuarto día menos de 24 horas para que se acabe el plazo. Muki Betzer se encuentra bajo presión. Su comandante se encuentra fuera de maniobras y el ministro de Defensa Simón Pérez le presiona para obtener una opción militar. La unidad insiste en que una incursión no es una opción todavía. No se pueden enviar hombres a una situación desconocida. Betzer necesita más información acerca del armamento de los terroristas y sus tácticas. El ministro de Defensa Simón Pérez se da cuenta de que necesita conseguir más tiempo para Betzer. Pérez descubre que Amin quiere utilizar la crisis para aumentar su prestigio como líder mundial. El israelí decide utilizarlo en su beneficio. Pensé bueno tenemos a un tipo con el que podemos jugar un poco porque me habían contado muchas historias sobre él. Me dijeron que estaba buscando la gloria mundial. Le dijimos que si nos ayudaba a salvar a la gente secuestrada podría ganar el premio Nobel. Quinto día. Tres horas para que concluya el plazo. Israel se mantiene tenaz en su política de no negociar con terroristas. La frustración de las familias de los rehenes estalla contra los políticos. Dada a los secuestradores lo que os piden gritaban dejad que nuestros seres queridos regresen con vida. Robert Maimoni se une a la campaña instando a Israel a ceder a las peticiones. Siempre esperé que por ese precio podríamos tener a nuestro hijo vivo o de vuelta. Los terroristas vuelven a llevar a los rehenes israelíes a la terminal principal. Sarah Davidson se ve obligada a enfrentarse a sus peores miedos. Lo peor era si me quitaban a mis hijos. Si me los quitaban no sé, podría matarles con mis propias manos. Haría lo que fuera por salvar a mis dos hijos. Se tiene que dar algo. Si no, asesinarán a personas inocentes. Quedan minutos para que finalice el plazo y los terroristas palestinos ejecuten a los rehenes israelíes. El mundo observa, escucha y reza. En Jerusalén y en todo Israel los judíos dedican sus plegarias a rezar por la seguridad de los rehenes. Las familias de los rehenes toman las riendas y descienden a la oficina del primer ministro en Tel Aviv Isaac Rabin para hacer una petición. El tiempo se está agotando y el miedo y la ansiedad de los familiares de los rehenes israelíes se desborda en un sentimiento de enfado. Para los políticos de Israel la presión es insufrible. Sin una opción militar anuncian un cambio radical que deja atónito al mundo entero. Cederá a las peticiones de los terroristas. Los israelíes están frustrados y resignados frustrados porque no hay nada que puedan hacer para cambiar la situación excepto ceder ante los secuestradores y resignados por tener que hacerlo. Las noticias llegan con un enorme alivio para las familias de los rehenes. Pero ellos al igual que el resto del mundo están siendo engañados por el gobierno israelí. Tengo un grandísimo respeto por los sentimientos de los padres pero en el fondo de mi corazón no tenía la menor duda de que se trataba o de liberarlos a la fuerza o de perderlos. Yidi Amin cree que él ha obligado a los israelíes a echarse para atrás. En su propia mente ha negociado una solución pacífica que le hará ganarse al respeto del mundo. Convence a los terroristas para que alarguen el plazo hasta el domingo a la una del mediodía en 72 horas. Así pues el farol de Israel merece la pena mucho más de lo que hubieran podido soñar. Los cuatro palestinos extremistas que secuestraron el avión de Air France llevándolo hasta Uganda han liberado hoy a un centenar de rehenes antes de que se cumpliera el plazo. Una actuación que incrementa aún más la presión sobre Israel. Los terroristas sueltan a todos los rehenes no israelíes. No obstante para Muki Betzer es un gran adelanto. Sabe que los rehenes liberados pueden facilitarle la información precisa que necesita. Ese momento fue muy emotivo. Dije ¡Wow! Han cometido un gran error. Los testigos se estrujan el cerebro para evocar cualquier dato crucial. Betzer se entera de que al menos hay seis terroristas. Trabajan por turnos con dos libres en el vestíbulo de primera clase a cualquier hora. Cada uno lleva una ametralladora. Algunos llevan explosivos. Hay otro dato crucial en la información. Cada noche a medianoche ordenan a los rehenes que se tumben en colchones de paja. Y hacia la una de la mañana la mayoría duerme. La unidad antiterrorista cuenta con la presión de tener que dar con un plan de rescate. Johnny Netanyahu vuelve a las maniobras para estar al mando. Junto con Betzer y con el jefe del escuadrón de las fuerzas aéreas, Josh Shani emplea horas en dilucidar los detalles de una misión de rescate. Se la denomina Operación Trueno. Es una de las misiones más audaces y atrevidas que se han intentado jamás. El plan tiene tres etapas estratégicas. Cada hombre desempeña un papel crítico. Primera etapa el viaje. Una unidad de comandos debe llegar a Entebbe. Esta es la tarea del piloto Josh Shani. Shani dirigirá un convoy de cuatro aviones transportadores Hércules C-130 durante un trayecto de 4.000 kilómetros hasta Uganda. El aeropuerto de Entebbe consta de dos terminales. Los rehenes están retenidos en la antigua terminal hacia el este. A 2,4 kilómetros al oeste se encuentra la nueva terminal. El plan es que los cuatro Hércules aprovechen la oscuridad de la noche para aterrizar en esta pista sin ser detectados. Shani debe aterrizar primero. Los otros tres Hércules tocarán tierra siete minutos después con refuerzos y provisiones. A Shani le han advertido de que las luces de la pista de aterrizaje probablemente estarán apagadas. En otras palabras debe aterrizar prácticamente a ciegas. Esta maniobra no viene en el manual. Ahora puedes imaginarte que si los terroristas se dieran cuenta empezarían a disparar. Podrían matar a todos en cinco minutos. Segunda etapa el traslado. una vez que el Hércules guía aterriza treinta comandos deben dirigirse hacia las puertas de la terminal con total discreción. Es un recorrido de dos kilómetros. Unos cien soldados ugandeses montan guardia en la pista fuera de la terminal y en la torre de control. A Mook y Betzer se le ocurre una extravagante idea. Planean llegar desde el Hércules hasta la terminal haciéndose pasar por escoltas militares ugandeses. Betzer recuerda cómo conducen a Amin y sus jefes del ejército en grandes coches negros seguidos de jeeps militares. Los soldados ugandeses viven aterrorizados por Amin y sus generales. Cuando ven tal escolta les dejan pasar sin poner ninguna objeción. Los israelíes traen a Entebe un Mercedes negro y dos jeeps. Aunque parezca mentira planean llegar en coche hasta la terminal pasando al lado de los ugandeses. Tercera etapa el asalto. Johnny Netanyahu y un pequeño equipo se encargarán de los ugandeses que están en la pista. Entre tanto equipos de tres irrumpirán por las puertas de la terminal. Eliminarán a los terroristas y liberarán a los rehenes. Comienza el sábado en Entebe. Es el día antes del fin del plazo. Para la rehen Sarah Davidson ya no es una cuestión de si va a morir sino de cómo. yo solo quería que fuera sin sufrimiento no quería que me hiriesen y no quería que me doliera que se acabara mi vida y punto. Ella no sabe que una unidad del ejército israelí está de camino. 23 horas para el fin del plazo. Una flota de cuatro aviones Hércules C-130 despegan de Israel. Emprenden un vuelo de 4.000 kilómetros y nueve horas y media de duración hasta Entebe, Uganda. La operación Trueno está en marcha. Me enteré personalmente de que me la estaba jugando. Si fracasara todo el mundo coincidiría en que yo era el responsable. Pero si el soldado está arriesgando su vida ¿qué pasa con el jefe? También debería arriesgar su carrera. Así que me sentía como un soldado. El convoy tiene que hacer primero todo el trayecto hasta Entebe. Es un viaje muy peligroso. La ruta por el Mar Rojo les expone al alcance del radar de tres países que en 1976 son enemigos de Israel. Egipto, Arabia Saudí y Sudán. Para evitar ser descubiertos con el radar deben volar toda la longitud del Mar Rojo 1.450 kilómetros a menos de 30 metros por encima de la superficie del agua. La pesada carga recae sobre los hombros del piloto líder de 30 años Josh Shani. Dije ahora es esto hacerlo o aparecer en la historia como el mayor fracaso de las fuerzas aéreas israelíes y de las operaciones militares israelíes. En Entebe una ambulancia se lleva a la enferma de 74 años Dora Block a un hospital en Campana a 35 kilómetros de allí. Su hijo Ilan tiene que quedarse. Dije que me gustaría ir con ella pero entonces la mujer alemana me gritó no por supuesto que no eres imbécil y cosas así. Pero yo estaba preocupadísimo por mi querida madre. En el Hércules guía Mookie Betzer se ha ofrecido a desempeñar el papel más peligroso de la misión. Betzer guiará al equipo de tres que entrará por la puerta tres a la habitación principal donde se encuentran los rehenes. Para sus hombres Betzer irradia valor. En realidad está atormentado por un fracaso anterior. Dos años antes Betzer participó en una misión de rescate truncada en Malot en el norte de Israel. Cuando palestinos armados tomaron un colegio los israelíes realizaron un asalto. Los terroristas vieron llegar a los israelíes y dirigieron sus armas hacia los rehenes. Veintiún niños fueron asesinados. Betzer está desesperado por inventarlo. Según lo previsto unos minutos antes de medianoche Shani se prepara para tocar tierra. Respira hondo. Debe aterrizar con 72 toneladas de maquinaria en la oscuridad. A medida que se aproxima va viendo la pista. Las luces están encendidas. el jefe de las fuerzas aéreas me preguntó ¿estás bien? ¿ves la pista? ¿puedes aterrizar? Tomé fuerzas y respiré hondo para que mi voz sonara tranquila y no agobiarle y dije sí señor todo está bajo control no se preocupe. Fue un momento genial la pista está ahí puedo hacerlo. El Hércules guía toca tierra. Si los soldados ucandeses lo han visto los israelíes han perdido el decisivo factor sorpresa. son las 12.02 los israelíes saben que a estas horas a 2,4 kilómetros de ahí en la terminal los rehenes se estarán acostando. Esta es la clave del plan. Todos los terroristas se quedan de pie a una altura perfecta para un disparo en la cabeza. No ha habido ninguna reacción ante el Hércules la fase 2 que los hombres lleguen a la terminal ya está en marcha. Cuando el Mercedes pasó por debajo de mi ala izquierda fue un momento muy excitante un momento muy excitante ya sabes está pasando de verdad. El subcomandante Muki Betzer va en el Mercedes con otros ocho comandos. Podías oler la lluvia un olor agradable y era un olor que me recordaba a cuando había estado antes en Uganda. Mis sentidos se habían agudizado. La adrenalina te recorre el cuerpo. Te sientes alerta. Los soldados israelíes pueden ver la terminal con claridad. En la torre de control los soldados ugandeses están totalmente ajenos a la amenaza. Betzer sigue repitiendo un mantra si llegan a la terminal lo habrán conseguido. Entonces Giora Susman divisa algo. de pronto vi a dos soldados ugandeses y uno de ellos con su arma apuntando hacia nosotros. Gracias a los días que pasó en Uganda Betzer sabe que este gesto es una práctica militar. Al ver un escolta un soldado levanta su arma y grita ¡Adelante! Betzer dice a sus compañeros que ignoren al soldado ugandés y se centren en la terminal. Puedo ver el camino frente a mí. Comprendo que esto significa que hemos tenido éxito en nuestra misión. En menos de 30 segundos ya estamos entrando por las puertas. Pero Johnny Netanyahu es el comandante de la unidad. Contradice a Betzer y ordena a Ghiora a ayudarle a eliminar al soldado. Vale tenemos que matarlo está tratando de interrumpirnos hagámoslo y continuemos lo que tenemos que hacer. Johnny y yo mismo teníamos pistolas con silenciador. El ugandés recibe varios tiros. los israelíes creen que han eliminado el peligro. Entonces un israelí en el jeep divisa cómo el ugandés se levanta. No le han matado. El israelí alcanza su kalashnikov. La ametralladora no tiene silenciador. el sonido retumba por el aeropuerto. Han perdido el factor sorpresa. el plan está destrozado. Los soldados ugandeses riegan los vehículos con sus ametralladoras obligándoles a detenerse a 70 metros de la terminal. Betzer teme que estén asesinando a los rehenes dentro. Es una situación crítica. Los rehenes tratan de protegerse como pueden. Uno de ellos Ilan Hartu se topa cara a cara con un terrorista armado. Betzer consigue llegar a la torre de control. Ve que la entrada que le había sido asignada está bloqueada. La tragedia de Maalot volvió a mí y al mundo. Maalot, Maalot, retumbaba en mi cabeza. Sentí que iba a volver a pasar. Betzer sabe que depende de él poner el plan al día. Con balas rebotando por todas partes, él y sus hombres se precipitan hacia la puerta cuatro. Dentro, Ilan Hartu ve el cañón de la ametralladora de un terrorista. Estaba seguro de que iba a dispararnos. Tenía el dedo en el gatillo. Un disparo hace que los rehenes se tiren al suelo. Proviene del equipo de asalto de Betzer. Disparaban por todas partes. Dentro, fuera, granadas, bombas, olores, gritos, disparos, el infierno. Por un segundo, silencio. Sabe que hay más terroristas que merodean por esta habitación. Giora Sussman encabeza su equipo de asalto a través de la puerta 5 hacia el vestíbulo de primera clase donde descansan los dos terroristas que no están de guardia. Se encuentran con tres soldados ugandeses. Luego, se topan cara a cara con dos hombres desarmados vestidos de civiles. deben tomar una decisión en un segundo. ¿Son terroristas o rehenes inocentes? Y le dije, dispárale, son terroristas. Xiaomi, no, son rehenes. Y dije, no, te equivocas, dispárales. Sussman ve que uno de los hombres se toca el cinturón. sabe que algunos de los terroristas llevan explosivos. En la pista, Johnny Netanyahu y sus hombres están luchando por ganar terreno. De regreso a la terminal principal, Betzer y su equipo de asalto buscan a los demás terroristas. Estás aún más alerta y tus ojos van escaneando cada parte de la habitación. Y desde el codo hasta los dedos estás listo para disparar y sabes que la primera bala debe darle a él antes de que él te dispare a ti y te mate. Y luego hubo un momento de calma. Y alguien dijo en hebreo, escuchad, hay algunos soldados israelíes aquí. Yo levanté un poco la cabeza y vi enfrente de mí a un soldado de pie. Estaba allí con un arma mirándonos y diciendo escuchad, chicos, estamos aquí para llevaros a casa. El humo se despeja en el pasillo que conduce a la sala VIP. Los dos últimos terroristas están muertos. las balas que les mataron solo detonaron parte de sus explosivos. Susman y su compañero no están heridos. Los israelíes han matado a los seis terroristas y han asegurado la terminal. Pero su misión todavía no ha terminado. Los ugandeses todavía controlan la pista un israelí cae. Es el comandante Johnny Netanyahu. A los israelíes le superan en número y están abrumados. El rescate está en crisis. La operación trueno lleva ya siete minutos. Los soldados ugandeses están derrotando a los israelíes. Muki Betzer se adelanta para ponerse al mando dado que el comandante Johnny Netanyahu ha caído. Los otros tres Hércules aterrizan con doscientos soldados. Betzer ordena un asalto total. Ordené a los hombres que vinieran y les atacaran con misiles, granadas propulsadas, armas de bajo calibre, rifles automáticos, con todo lo que tuvieran. Los israelíes machacan a la resistencia. veinte soldados ugandeses yacen muertos. Dentro de la terminal los soldados preparan a los rehenes para salir. Pero un hombre se enfrenta a un terrible dilema. Ilan Hartub sabe que si se marcha significará abandonar a su pobre madre que está a 35 kilómetros en un hospital de Kampala. Supe que tenía que marcharme, que allí me matarían. No tenía sentido sacrificarme por ella, no podía ayudar a mi madre. Solo deseé que pudieran encontrar una manera de salvarla, de hacer algo, de negociar con Idi Amin para salvarla. 59 minutos después de que el piloto Josh Shani aterrizara con el primer Hércules, el convoy despega con los rehenes liberados. Fue uno de los mejores momentos de mi vida porque, sabes, lo hicimos. Los rehenes han sido liberados. Están volando a casa. Saltan las noticias sobre el rescate mientras ellos vuelan de vuelta a Israel. Estamos en la televisión israelí desde Jerusalén. Esto es un boletín especial de noticias. Todos los rehenes retenidos durante más de una semana por terroristas árabes en Entebe, Uganda, han sido rescatados y el ejército israelí ya les lleva de vuelta a casa. Mientras los aviones repostan en Nairobi, las tropas reciben la noticia de que Johnny Netanyahu, su inspirador jefe, ha muerto. Fue muy difícil de aceptar. Éramos íntimos amigos. No sólo perdí un comandante, sino un buen amigo. Fue una de las pocas veces en mi vida en las que tuve algunas lágrimas en los ojos. Las cámaras captan las eufóricas escenas en el aeropuerto de Ben Gurion, en Tel Aviv. En contra de todo pronóstico, Israel ha triunfado. Robert Maimoni lucha por encontrar a su único hijo, Jean-Jacques. Un oficial le lleva a una oficina. y cuando llegamos a la oficina, simplemente nos dijeron que nuestro hijo estaba muerto. Me volví loco y me gritaba a mí mismo para preguntarles a los oficiales por qué. ¿Por qué nos ocultaron la verdad? ¿Por qué no nos dijeron la verdad desde el principio? Aunque sabían que estaba muerto antes de que lo transportaran, él ya estaba muerto. A Jean-Jacques Maimoni le dispararon en Entebbe. Betzer y sus hombres lo confundieron con un terrorista. Sucedió algo trágico. Con el entusiasmo de que había llegado el ejército saltó de felicidad, pero fue un accidente horrible. Tengo que añadir que hasta la fecha el dolor que hemos tenido yo mismo y mi mujer y mis cinco hijas nos ha cubierto con una gran tristeza durante los últimos 30 años. de Dora Block, la mujer de 74 años trasladada a un hospital de Kampala cuando enfermó. Nunca se volvió a saber nada. Años después, miembros de su familia viajaron a Uganda para averiguar qué había sucedido. En cuanto Idi Amin oyó que ella se había quedado allí después del rescate, encargó a sus matones sacarla del hospital y matarla. Y por supuesto, más tarde supimos que tiraron el cadáver. De modo que cuando derrocaron a Amin pudimos traer su cuerpo de vuelta a Israel y enterrarlo junto a mi padre. Cinco israelíes murieron pero 101 fueron rescatados en Entebe. Se celebra como un momento decisivo en la breve historia de Israel. En 59 minutos una pequeña nación mostró al mundo entero que se puede derrotar al terrorismo. de las a 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 Gracias por ver el video.